Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Arlen y estás en Poturmequizna de Arlen. El güerito anda por allá y estamos en Viernelopá, en Fredri, esta marca. Está hermoso y espero disfruten estos bellos animalitos tallados en madera de un escultor. Disfruten este lugar bellísimo cerca del centro de Félix. ¡Suscríbete al canal! Viernelopá es una ruta de senderismo divertida y emocionante para niños que comienza y termina en Viernsdalsdamene, en Fredri, esta marca. El camino discurre a lo largo de aproximadamente un kilómetro por terreno variado y con apasionantes esculturas de animales listas para ser descubiertas. Utiliza bien la vista, pues algunas de estas figuras puedes encontrarlas en lo alto de los árboles como pájaros y además de hermosos osos que acechan en cada curva. El camino está señalizado con reflectores con un oso. Puede ser muy emocionante explorar el sendero por la noche con una linterna. Deberías de intentar algún día. A mitad del camino hay una agradable zona para hacer carne asada o BBQ con muchos asientos y un excelente lugar para disfrutar de tu almuerzo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Ya hemos venido aquí, ya les había enseñado el video Pero este es un nuevo video que quería hacer Porque Para que se vea más bonito El Bjorneloipa se ha desarrollado con la buena ayuda de Fredristad Shee Club Siéntete libre de darle un abrazo de osito a las esculturas Pero te pedimos que no te subas a ellas para seguir preservando este hermoso lugar Hola amigos, puedes venir a hacer una carne asada, unas salchichas asadas también Y pues hay lugar para sentarte con tu familia Aquí siempre hay madera pero esta vez no hay Así que bueno, hay mucha que encontrar aquí y no pasa nada Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bjorneloipa es un lugar mágico que debes visitar si vienes a Fredristad Se encuentra muy cerca del centro de la ciudad Aproximadamente a 20 minutos si deseas caminar desde el centro comercial de Torvian Este lugar es una excelente opción para pasarla con la familia A tus niños les va a encantar Y a los grandes también Eso sí, no te olvides de recoger tu basura para mantener el lugar limpio Si te gusta nuestro contenido suscríbete a nuestro canal FOTOUR MED KIM o ARLEN Y activa la campanita para notificarte de nuestro próximo video Muchas gracias a todos por ver nuestro contenido ¡Hasta la próxima! Amigos, vámonos Gracias por ver nuestro video Nos vemos en el próximo Espero les haya gustado un poquito de la naturaleza noruega en Bjorneloipa Carrera de Osos en español Y Fredristamarca Este es el lugar hermoso Lleno de mucho color verde De agua De una viborilla por ahí De muchas cosas lindas Hasta la próxima Gracias 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 ¡Gracias!